Bienvenidos todos y todas a la edición especial de Criptomendas. En esta ocasión, nuestro participante tendrá que resolver un rosco cuyo tema principal será el impacto de la minería de criptomonedas en el medio ambiente para ganar la gran suma de un millón de euros. Pasemos con la prueba. Con la C. ¿Qué país famoso por tener mucha minería de criptomonedas ha prohibido seguir haciéndolo? China. Correcto. Con la D. ¿Qué solución no considera óptima el investigador Arvin Ravikumar para solucionar los problemas de consumo de combustibles fósiles? Digital de antorchas. Correcto. Con la G. ¿Qué quiere utilizar Cruzee para alimentar in situ operaciones informáticas de alto consumo energético? Gas residual. Correcto. Con la M. ¿Cuál es el principal subproducto que se quiere utilizar como fuente de energía barata para las operaciones de minería de bitcoins? Metano. Correcto. Con la P. ¿Con qué tipo de empresas se han asociado para reducir el consumo de energía? Privadas y de seguridad. Incorrecto. La respuesta correcta sería petrolera. Los expertos en medio ambiente, sin embargo, advierten de que se trata de una falsa solución mientras la producción de petróleo y gas siga permitiéndose. La máxima autoridad mundial en materia de ciencia climática concluye que sólo una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero ayudará a evitar un desastre climático. La mera búsqueda de usos alternativos para el gas residual no hace frente a la urgente necesidad de frenar el consumo de combustibles fósiles. En todo caso, advierten los investigadores, las compañías petroleras podrían sentirse incentivadas a perforar aún más. Pasamos a la siguiente pregunta. Con la R. ¿Qué país europeo consume la mitad de electricidad que se usa para minar bitcoins? Reino Unido. Correcto. Por último, y al tratarse de un programa especial, el participante podrá ganar el premio de consolación de 10.000 euros y responde a la siguiente pregunta de manera correcta. Desde el mundo de la informática, ¿cómo se puede actuar para resolver este problema? Vale, pues se me ocurren dos opciones. Se podría programar un método blockchain similar a Ethereum que contase con su propia criptomoneda y que ofreciera herramientas para construir tokens digitales o contratos inteligentes, reduciendo así el propio consumo de energía. Y si no, por otra parte, se podría proponer un trabajo de fin de máster en el cual consistiese en intentar buscar un algoritmo más eficiente que el ya existente y que resolviese de manera eficiente y más rápida la ecuación sobre la que se agrupan las transacciones de criptomonedas hechas por los diferentes usuarios. Y correcto. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que pasen un buen día. Gracias por ver el video.